Bueno, dos años nuevamente acá, ya dijeron todos mis compañeros y compañeras como venimos atravesando la recuperación de Guernica, pero ya estamos hartos, ya estamos cansados y cansadas. Ya estamos cansadas de ser el perro faldero del Estado, de responderle los padrones, de respetarle los colores, respetarle las necesidades. Claro, nosotros entendemos que todos necesitamos, por eso estuvimos ahí. Estamos cansados y cansadas de viajar hasta La Plata, que nos boludeen, que nos pateen con un padrón, con el subsidio, que eso no resuelve de fondo la vivienda ni el pedazo de tierra. Nosotros en esta gran jornada que estamos estableciendo, le queremos decir al gobierno, frente a las cámaras y a todos, que estamos cansados, que nos vamos a plantar de ahora en más hasta que no nos den el puto lote, no nos vamos a mover. Vamos a tener jornada cada 15 días, sea nacional, sea provincial, sea municipal, porque nosotros y nosotras nos cansamos, nos cansamos de sotoner a los pibes, de decirles que no tienen dónde vivir o qué comer, de cansados de los vecinos que tenemos que decidir si comer una vez al día, comemos de día o comemos de noche. Estamos cansados porque por más que laburemos, laburemos, nos rompamos bien el orto, jamás vamos a poder acceder a un pedazo de tierra. El gobierno no ha planificado que los laburantes tengamos el acceso al pedazo de tierra, porque cuando sacan un proyecto te piden remil contra mil, por prontuarios, requisitos, que tengas, no sé, 20 años de aporte, cosas que en este Estado no lo tenemos. No hay un laburo estable para no ser pobre, tenés que ganar 130.000 pesos. Levanten la mano acá, en este preciso momento, ¿quién gana esa guita? Somos indigentes. Entonces, ¿qué nos vienen a decir? Estamos cansadas, cansadas de remar, de ponerle el pecho, a decir y sacar a los pies adelante, a los laburantes y compañeros varones que van a laburar, que le ponen el cuerpo, pero tampoco ganan un salario digno. Estamos cansados, ¿qué más quieren? ¿Qué más quieren? Dos años ya pasó, dos años, donde estuvimos en plena pandemia, bancando en el pecho todos nosotros, las organizaciones sociales, los compañeros barriales, que garantizamos las ollas, que garantizamos los merenderos, todo a cuota nuestra, para garantizar que los pibes coman. ¿Qué más quieren? Que sigamos, ¿cuál es el lema que nos llevamos hoy en día? La palabra de Pascolini, de Fidanza, de todo el gobierno de Kicillof y también de Fernández, porque es responsable de esta situación, es la palabra estamos trabajando. Es lo único que pueden decir. ¿Qué nos representa a nosotros que estamos trabajando? Nosotros nos estamos cagando de hambre. Es una mano de ida y vuelta. Ya no queremos más esto, queremos una respuesta clara, queremos los lotes, queremos que esta lucha termine, queremos que cada familia pueda tener donde vivir, como dice la compañera, reproducir. No queremos lujos, ¿eh? Queremos un pedazo de tierra para poder reproducir a nuestros hijos y criarlos en un ambiente sano. Por eso hoy, después de dos años, volvemos, pero vamos a seguir, porque ya no nos vamos a quedar hacinados, resolviendo entre nosotros cómo sostener el alquiler. Porque eso el Estado no lo hace. Es mentira. Nosotros lo garantizamos entre todos los compañeros y compañeras. Así que ahora es un llamado al público para que se enteren que nosotros cada 15 días vamos a hacer una jornada y que se suman las demás luchas por tierra para que todos podamos acceder a un pedazo de tierra. Esto es lo que queremos. Ya no nos agachamos más, ya no queremos más ajustes, no queremos ajustes en las educaciones, en la salud pública. Cuanto más nos tenemos que arrodillar, cuanto más cuando al fondo la guita se fuga, cuanto más el pobre se tiene que sangrar la rodilla, que no nos coman el verso. Nosotros somos laburantes y somos parte de este Estado. Así que que se hagan responsables, que nosotros queremos la tierra que nos corresponde. Gracias.